Piensen en esto. Voy a comenzar a dar algunos detalles ya más actualizados, más puntuales, sobre lo sucedido hasta este momento en el fallido golpe de estado sucedido en Turquía, hace tan solo un día. La cifra de muertos aumenta, 9 personas muertas tras el golpe de estado, así dice un encabezado, 90, wow. Al final, 1,562 militares detenidos. Erdogan ha declarado que el golpe es un regalo de Dios para poder hacer una purga en el ejército. Ahora, la pregunta que muchos están haciendo, y que incluso yo me la hice anoche, por la manera tan extraña en la que está sucediendo esto, fue este golpe de estado, un teatro organizado por la OTAN, organizado por el mismísimo dictador de Zep Tayyip Erdogan, gran número de golpistas han sido transportados a localidades desconocidas o no divulgadas. Y han sido llevados en camiones y puestos en ellos desnudos. Y hay algunas fotografías ya que se muestran de bodegas repletas de soldados golpistas desnudos tirados en el suelo. Vivos, detenidos. Un helicóptero que transportaba ocho líderes militares del golpe de estado, ha volado a Grecia con el fin de solicitar asilo. Sin embargo, el gobierno griego ya declaró que los ha detenido y que los va a extraditar a Turquía inmediatamente. Más de 100 golpistas han muerto. El gobierno turco tendrá una sesión extraordinaria en el parlamento para discutir si se reestablece la pena de muerte, la cual fue abolida en el año 2002 para crímenes civiles y en 2004 para todo tipo de crimen, incluso alta traición, como en este caso. Y muy bien podemos ver el restablecimiento de la pena de muerte y la ejecución, disculpen ustedes, la ejecución de mucha gente. Mucha gente va a morir. Sigue la muerte a fin de cuentas. Hay que recordar que el ejército turco es garante de la democracia y del estado laico. El ejército se opone a las medidas teocráticas del gobierno de Erdogan y siempre han tenido una estira y afloja. Erdogan en sus 15 años como dictador yo le llamo dictador, obviamente él se llamó primero primer ministro y después presidente nunca ha sido buena. Su relación con el ejército siempre ha sido muy mala y esto ya era sabido que iba a suceder. Decepta Yip Erdogan culpa al clérigo y escritor Fethullah Gulen de planear el golpe. Gulen vive en el autoexilio en los Estados Unidos en la ciudad de Pensilvania. Erdogan ha demandado su extradición y Washington se ha negado categóricamente. El primer ministro turco fíjense esto, esto es fuertísimo declaró que cualquier país que no entregue que no extradite a Fethullah Gulen no es amigo de Turquía y de hecho es un abierto enemigo de Turquía. Entonces uno se pone a pensar ¿qué demonios está? ¿qué clase de discurso tiene este gobierno alucinante, demente? Están totalmente desquiciados. O sea, Turquía tiene hospeda una de las agrupaciones militares más fuertes de las bases militares más poderosas de Europa. Fuerza aérea, infantería, fuerza naval, hay puertos militares poderosísimos donde hay todo tipo de navíos militares de la OTAN y de Estados Unidos. están en su territorio, son aliados, son miembros de la OTAN y el dar estas declaraciones lo único que dan a entender es que realmente el gobierno y el mismísimo Tayyip Erdogan verdaderamente están totalmente locos. el sultán loco deberían de llamarle, creo que por ahí leí algo donde ya lo llaman así. Ahora, yo les voy a comentar algo súper interesante porque muchos de nosotros anoche ignoramos un punto muy importante, nos alarmamos demasiado y aclaro, yo no estoy diciendo que mi alarmismo que se demostró claramente durante mis transmisiones en vivo haya sido injustificado y lo voy a explicar en este video si me da tiempo al final. Pero gente común y corriente, gente del día a día, no somos expertos en historia y de repente olvidamos algo muy importante. Turquía ha sufrido desde 1960 cinco golpes de estado. Esto no es nuevo para Turquía y mucho menos para los turcos. Es básicamente parte de su cultura actual no le sorprende. En 1960 se llevó a cabo el primer golpe de estado del siglo XX en Turquía cuando el ejército se cansa del gobierno en turno y su permisidad de grupos religiosos influyendo en asuntos de estado incluyendo la represión de la libertad de expresión. El general que promovió el golpe se convierte en presidente en ese año. Luego en 1971 el año en el que yo nací otro golpe esta vez por el colapso de la economía y múltiples huelgas organizadas por la izquierda. Esto provoca cambio de primer ministro y algo de control militar por debajo de la mesa. Durante esa década más de cinco ministros pasaron por el gobierno. En 1980 después de una década de inestabilidad ocurre el tercer golpe. Cientos de personas mueren y el líder del golpe se convierte en presidente. Eso es muy común. En 1997 una vez más un golpe es asestado al gobierno cuando el partido del bienestar islamista toma el control del gobierno y el ejército rechaza esa idea. El partido es desmantelado y sus miembros son encarcelados. Algunos miembros más incluyendo Erdogan fundan un nuevo partido. En 1997 el ejército toma control del país por preocupación de la escalada de influencia religiosa en la vida social. Erdogan era alcalde de Estambul en ese momento y fue enviado a prisión por cinco años acusado de intervenir en dichos movimientos después de leer un poema islamista en público. En 2002 Erdogan es primer ministro y el ejército lanza otro intento de golpe que es rechazado. Muchos militares son enviados a prisión. dado este contexto hay que entender que ese nuevo intento fallido de golpe tiene su gestación en el mismo hartazgo del ejército en contra de Erdogan quien es culpable de haber creado una división sin precedentes en el pueblo turco y de querer abiertamente crear un estado presidencial de poder ejecutivo personalizado e ilimitado una dictadura un califato un imperio turco otomano la Turquía de hoy la de Erdogan es una nación islamista y antidemocrática si la OTAN se estuviera organizando hoy en día de ninguna manera existiría la posibilidad de que este país pivote hubiese entrado en la organización Erdogan apoya abiertamente a grupos yihadistas provee asistencia médica en su territorio a soldados de ISIS trafica abiertamente con el petróleo que ISIS roba de Siria y de Irak etcétera entonces ¿qué sucede? el verdadero peligro de lo que sucede hoy en día es la masificación y el aumento de fanatismo religioso de toda nomenclatura conocida o sea la humanidad está cayendo casi irremediablemente en una vorágine de oscurantismo el cual está destruyendo todo gobierno y régimen secular del planeta lentamente el tercer mundo se convierte en una realidad paralela donde leyes medievales mandan por sobre los derechos humanos más básicos y ese es mi miedo por eso me alarmé anoche porque la frecuencia de los acontecimientos muy graves está aumentando a casi uno por día ya de hecho en cualquier momento este fin de semana algo va a suceder que no nos quede duda simplemente hay que seguir las noticias entonces un golpe de estado en turquía justo en estos tiempos aunque tenga una historia de cinco golpes de estado desde 1960 provoca un revuelo una inestabilidad regional y global impresionante porque medio oriente su vecino siria están en llamas total están están en una guerra cruenta que ya provocó el inicio de la tercera guerra mundial sin duda alguna ya estamos en ella entonces la idea de un golpe de estado puede llamar la atención a ejércitos de otros países en cualquier parte del mundo incluyendo aquí en América en América Latina grupos de los ejércitos que puedan decir por ejemplo en México estamos hartos de Enrique Peña Nieto nos está mandando a una guerra que inició el presidente anterior en el cual ya no queremos participar vamos a asestar un golpe de estado se ha hablado de ello en México y en otros países de Latinoamérica donde ya ha habido golpes de estado podría estarse gestando la idea y cuando suceden cosas así las ideas nacen se refuerzan como el asesino del camión del atentado en Niza él no pertenecía a ISIS él no era un fanático religioso ni tuvo un adoctrinamiento flash como le dicen ahora pero no queda duda de que si se inspiró por lo que hace el autoproclamado estado islámico entonces de la misma manera ejércitos de otras partes del mundo podrán decir este es el momento la inestabilidad mundial es tal que hay que aprovecharla hay que sacar raja de árbol caído eso es lo que a mí me impactó emocionalmente el día de ayer y lo sigue haciendo porque vamos a ver muchas muchísimas cosas durante los próximos meses a ver qué tal simple y sencillamente hace una semana nadie se imaginaba que las cosas iban a estar así ayer menos antier y así va a ir sucediendo esto es muy impresionante seguiremos adelante e informando piensen en ello hasta que Gracias.